¿Qué? 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 B-Shop One Saiz 9-3 Choliani Antes del lustro, quiero un sueldo justo Si otros lo ven como un hobby, no es mi asunto Se pone todo creepy, peli de Tim Burton Que mustio, muertos en fila como arbustos Astuto principiante, salgo campante Picado de fobal contra los pibes del cante Ni traficante, ni tan picante Ligas menores, solo jugadas de descarte No vengas a buscarme, estoy falsificando un carnet Para entrar al museo del Cairo En la prensa escrito un memorándum En la calle el referéndum, en su mente un estadio Otro canon derrocado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Control etéreo del Estado Un antropólogo frustrado El rapper mejor hablado de estos lados Si quieres solo dígalo Si quieres solo dígalo Si quieres solo dígalo Hay muchas razones para que peques En una noche, brother, vi quién eres Fin de breves y radioenergía como quince seres Una putada pa' los rappers como el fin del ere Pinte puede, estoy con mis hermanos porque eligen better Bitcho, salí a delige porque ni te mueves Careces de lo que dicen to' los tweets y redes Mundo loco, ahora ya fumo poco, vida leve No quiero drogas a mi lado con mi quita nieve Chico sano, si eres del barrio da ejemplo pa'l barrio Si no eres del barrio da ejemplo de algo, puto primo Ser buen humano es lo que elegimos No quiero ser un petao con treinta y cuatro años O patibro, yo sigo firme porque no patino Tú vives en tu peli porque no eres el padrino No quiero ser una noche más sucia No veo rapper, solo mucha furcia Solo eres libre si eres líder de tu propia lucha Si quieres solo dígalo Sé que Si quieres solo dígalo Sé que Si quieres solo dígalo Sé que Hay muchas razones para que peques Si quieres solo dígalo Sé que Si quieres solo dígalo Sé que Hay muchas razones para que peques Cambiando las formas del español Nadie lo hace como Necesitan palos antes como como Tengo dos mil tonos Varios tomos para ser iconos Los otros no salen del domo Estoy a lomos de un gorcel como el zorro Dejando cicatrices a los malos Si pego no corro Días grises, pelota al palo Aunque no subas lo que escalo Al menos intentalo De tanto frío, calor Partiste el talón Camino accidentado El éxito no es Jimmy Fallon Si quieres solo dígalo Si quieres solo dígalo Sé que Si quieres solo dígalo Sé que Hay muchas razones para que peques Si quieres solo dígalo Sé que Si quieres solo dígalo Sé que Si quieres solo dígalo Sé que Hay muchas razones para que peques No le hable de música a la puta industria Julianne Isai Say what